Poco me vale sumisión, estoy follándome a tu puta y dándole en el culo, 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 tú mi puta, yo tu chulo Acuérdate loco que tengo el doble revólver, cuando llegues a mi casa puta tú querrás volver ¿Por qué? Porque te meto todo el mandoble y es como doble, te gusta demasiado, te vendí cobre en vez de oro Y me dijiste, te dejo, el dinero me llega a mi casa a tocateja, vuelvo a comer otro coño, otra almeja Si me folla tu piba te deja Dale nada, va, siéntelo, ¿eh? Tres, dos, uno Si me folla tu piba te deja, le comí el conejo y lo convertí en comadreja Sabía puta mierda, yo juro por mi madre que esa jamba tiraba cheja Flujo marginal de tu puta vieja Ey yo mi hermano, ey yo mi hermano Esa pava se corría tanto que salía a chorro las putas lentejas Se corría tanto, tú que eres tonto, te diste en el borde de un canto Me cago en todo loco, yo desaparezco con el manto Estoy bebiendo una cerveza con doble de malta Un sobresalto, y eso a mí me encanta Cuando tu fluido vaginal baja por mi garganta Te enseño de verdad que yo corro por semana santa Corro más rápido que los negros de el top manta Te enseño de verdad que tú tienes la lepra Eres maricón, cabrón, o has pasado el cruce de cebra Me cago en todo loco, te has follado una negra Y he cogido una enfermedad, se llama la mierda Con lo que son las negras, la que son las negras Lo que son las negras, te lo juro por mi madre Que yo me iría de cacería No llevo escopeta, voy con piedras Yo rapeo a esa hija de puta pa' que se pudra Loco, yo me siento el Buda Tus pensamientos negativos a mí me la sudan Yo te enseño de verdad que este ni saluda Está para joderte, ahora viene ya Neruda La mente, yo soy diferente Se me ha cortado la base, pero me siento hip hop alicantino el referente Que están diciendo loco, tú no eres inteligente Perdona puta, estoy dentro de Perséfone Matea a Noé, también matea a sus miles de animales en la... Parca, me cago en toda tu raza, soy la parca Llevo ya el hacha, no soy un machaca Caracucaracha, yo voy con la lancha Me voy pa' pacha y ella se agacha Se come to' mi troncha, tú eres una tocho bosca Me cago en toda tu raza Esto es tu raza Se que suelta la misma, loco El puto de Agma se carga el arcano E Me preguntan el mejor arcano E Es el puto boss Y el que diga que no, no sabe quién es Hugo Boss Yo visto de Dior o ropa del Decathlon O igual las talas con vino, con vino y con jamón Me cago en todos los muertos, me cago en todos los muertos y los resucito a dos Como yo no hay dos Vistiendo de Hugo Boss Estoy cogiendo el spray, luego los hielos y lo he mezclado con jarabe de la tos Me bebo dos Estoy poco alocado, loco son, me tomen tos Abren la boca y llega mi meada Aquí la tienes con extra de enfermedad venérea Esto es para ti, cabrón Yo soy el mejor, diferente, tu mono de feria Entra ya la histeria Están llegando como en la puta tele y en los noticiarios Se creen la zorra de Hileña Yo no me creo nada No, me cago en la marsalada Yo, el puto de Agma tiene una enfermedad venérea Yo si me corro, si lo haré en tu córnea Dios Ese es el puto Nava, mide dos metros y nos remata dentro del área Así lo hago, 51 por el culo, esa sí es el área Vamos a entrar ahí todos en septiembre Dentro del área 51 sola hay polvo y liendres Que no sus engaños Que no sus engaños Entra ya la 51 y menudo mío Tres alienígenas haciendo un trío Entonces dije, ¿qué cojones está pasando? Una alienígena saca su tentáculo Y en la vagina de esa alienígena está rotando Me cago en todo, no sé ni por qué estoy andando O me tomen todo, cuando me quedo sordo escuchando El buen rap que estoy lanzando Loco, no puedes conmigo Te estás tocando como el vídeo de Olmigo Rigos Acuérdate de nuevo Yo sabes que vivo Yo sabes que vivo Demasado rap, el súper lativo Que lo conecto todo en mi mente Y soy muy agresivo Me tiro de parapente Y me doy en la boca En los incisivos No sé Yo soy el primero José Yo To, 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 to José Yo estaría, yo estaría ¡Aaah!